¡Hola buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia y bienvenidos a un nuevo episodio más del postgame de Yokai Watch 2 Mentespectros. Ya hemos hecho varios vídeos, estos vídeos los estaréis viendo cuando nosotros estemos en Madrid, así que me estoy pegando aquí un poquito de tute a la hora de grabarlos para dejarlos preparados, porque yo no sé qué pasa que últimamente siempre que nos vamos a algún lado fuera de Barcelona, cogen y salen juegos nuevos justo en esas fechas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos hacen lo mismo? Miren como un... si no hubiera días al año. Bueno, pues eso, estamos en Jerajera, habíamos hecho toda la misión de los baños y demás, así que ahora nos toca irnos a la cocina asesina a buscar a cobertura. Ay, me pica la nariz. Bienvenidos. Están en el restaurante Cocina Asesina, cuna del famoso Guiso Oni. Si tienen un pase Cocina Asesina, deben mostrármelo ahora. Vale, aquí están. Muy bien, pueden pasar. Qué mono, es que me encanta. Yo, desde que lo vi en la serie, no me puedo quitar la cabeza. Cada vez que Beba no me ve, es que es... No sé, me viene en la cabeza hablar así. O sea, que habla así, ¿no? Me viene a la mente ahí la idea. Hola y bienvenidos a Cocina Asesina. Muy bien, guapi. ¿Cuántos vienen contigo hoy? Disculpa, pero has visto a cobertura por aquí. ¿Cobertura? Claro, está al fondo, comiendo. ¡Por fin! ¡Vamos a verlo! ¡Venga! Hablaremos con él, arreglará las atracciones y podremos pasarlo bien. Uy, está al fondo, pero al fondo, al fondo. Vale, había que hacer todo esto de esquivar a los yokai. ¡Hala! Me he lanzado de cabeza ahí contra un comensal. Bueno, no pasa nada. Vamos a pegarles cañita aquí. Vamos a pegarles cañita. Bueno, de hecho... A ver, un lápiz. Voy a buscar un lápiz. De hecho, vamos a hacer aquí el Animaximum. Venga, va, mandra. Vamos allá. Va, mandra, mala, va, va. Tucutucutucutu. Y... Venga, venga. No, no he bumiado, pero... Vale, menos mal. Ha tenido que llegar a Buflorido a pegarle porque no he bumiado. Se está rascando el cascabel. Vale, como veis, es un buen sitio para hacer experiencia si... Si no tenéis ganas de esperar al tren yokai. Hasta que completamos la misión y tal. Es un buen sitio para hacer experiencia, pero... El tren yokai es de lo mejor, ¿eh? El tren dorado yokai. ¿Qué estás haciendo? ¡Ese guiso recién hecho! ¡Quiero probar un poco! Y bueno, estoy esperando mi oportunidad. Si Gargantuvo me pilla, me machaca. Si me escondo detrás de esas ollas... Aunque esos cocineros Gargantuvo están siempre alerta. Está difícil. Solo quiero un poquitín. Ya veo. Así que si intentas coger un poco, será mejor que lo hagas con mucho cuidado. ¿Eh? Ya nos da aquí... Pues eso. Nos da... Las instrucciones de lo que tenemos que hacer. ¡Ahí va! ¡No, no, no! Que estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Bueno, cuando nos pillan pasa eso. Que nos tiran abajo y tenemos que volver a empezar. A ver, vamos a esperar. Que se gire. Y a correr. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Estos primeros tardan más en volver a darse la vuelta. Son más lentitos. Venga, arriba. Pero cuanto más te acercas al final, más rápidos son los Gargas. Venga. Corre, 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 corre. Corre. Ahí estamos. Bien, bien. Una mega olla. Vamos a esperar con calma. Mira, ahí está Coberturo. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Es que hay un periodo de tiempo en el que tarda más que otro, ¿eh? Vale, pues ya está. Aquí estamos. ¿Qué pasa, muchachote? Hola, ¿sois clientes? Bienvenidos. Es una pregunta un poco extraña, pero... ¿Eres Coberturo, el técnico del parque? El mismo que viste calza. Por fin te encontramos. Te hemos estado buscando por todos lados. Nos hemos recorrido el Gera Gera Resort de arriba abajo. ¿De qué estáis hablando? Las atracciones están rotas. ¿Te importaría ir corriendo a repararlas? Mmm... Estaba tan concentrado en mi plato que se me olvidaron las reparaciones. Gracias por recordármelo. Voy como un rayo a arreglarlas ahora mismo. Venir a divertiros a Gera Gera Landia después, ¿vale? Nos vemos. ¡Espera! Y se ha ido. A ver... Aquí también teníamos un garga. Y... A correr. Es que quiero recordar a ver qué había aquí detrás. Corre, 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 corre. ¡Ay! ¿Veis? Estos son más rápidos. Estos son más rápidos. ¡Nya! Bueno. ¿Qué teníamos ahí? Creo que una puerta. Tampoco pasa nada. Servicios. ¡Qué bueno! Coge, coge. ¿Por qué no coges? ¡Ay, que no me coja aquí el brillantito! ¡Curri de pollo! A ver, estos servicios dan un poco de yuyu, ¿eh? Es un agujero en el suelo, básicamente. Bueno, en fin. Ya hemos encontrado aquí al señor coberturo. Ah, es verdad. Aquí tenemos la puerta del atajo hasta aquí. Vale, ok. Las desbloqueamos desde este lado. Así tenemos también un atajo. Pero bueno, ¿qué más da? Teniendo también los... Los tres espejos, pues no... Ah, no, está todavía no. Vale. Que estaba ya ahí muy lanzada. Y se me olvidó acceder... Bueno, abrir la otra, la de las termas. Que sería esta. Abrirla por el otro lado. ¿Por qué desde aquí no nos van a dejar? No. No pasa nada. Eh, ya. Al Jerajera Resort. Venga. Admira el paisaje de Jerajera. Jerajera. Venga, aquí estamos. Porque hemos llegado. Y vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Allá. ¿Dónde está la flechita? Vamos a seguir a la flechita. Ahí está. Cobertura. Allá vamos. Golpe de rayo. Esto que es el gigarrayo de Pikachu. El impactrueno. Mira, Coma-san. Y enciélago. Y así todas las atracciones entran en funcionamiento. Toma, volcán chispeante. ¡Gieji! ¡Bienvenidos! Como prometí, lo he arreglado todo. Ya podéis hartaros de reír y disfrutar. ¡Yujú! Vamos a pasarlo pipa. ¡Sí! ¡Viva! Eh. Esperad un momento, mis queridos amigos. ¿Qué pasa? El dueño se está buscando. Está en el sótano del Teatro Kaibuki. Deberíais ir a ver qué tiene que deciros. ¿Qué? ¿Y yo qué pensaba que por fin íbamos a poder pasarlo bien? No hables así, jovencito. Podéis estar un rato por aquí antes si queréis ir. Ah. Nereida dijo que había una nueva actividad en las Termas Calma. Me comentó que le gustaría mucho que os pasarais. Es duro ser popular. En fin. Ya os aviso amablemente de todo lo que me han dicho. ¿Una nueva actividad en las Termas Calma? ¡Echemos un ojo! Entramos en Gera Gera. En Gera Gera. Misión completada. Yo es que ya del... Lo llamó Gera Gera porque me acostumbré a llamarlo así en Shinuichi. ¡Completada! Muy bien que me platino. Escena extra. ¿Ese cupístolo a quien enamorará? Sí, ha enamorado a la guapa. Técnicas a tope. Guay. A ver. Pues eso. Podemos dar unas vueltas por aquí. Vamos a ir a... ¡Epa! Tenemos una nueva actividad en las Termas. Pero, 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 pero... Bueno, podemos coger las... La vagoneta del principio para poder llegar a zonas que antes no podíamos llegar. Vale. Y... A ver, ¿qué me he perdido? Me he perdido, me he perdido. Y no sé por dónde estoy yendo. Yo quiero ir allá arriba. Nah. Ay, por favor. Qué complicado. Que ahora estaba mirando otras cosas y ya me he perdido. Mira, la... Ligo la camioneta. La vagoneta. Yuuu, yuuu, yuuu. Ay. Vale, estas son nuevas zonas con cofres y cositas para recoger. Yuuu, yuuu. Oh, mira, esa atracción está hecha para Kuma-san y Kuma-jiro. Son los remolinos. Los remolinos del terror. Bueno, me he llegado al mismo punto. Yo no quería ir para allá. Vale, aquí está, aquí está. Siempre me pierdo. Siempre me pierdo en... En este, en este mapa. Siempre, siempre, siempre. Me he pasado a Sinuichi y me sigue pasando Mentespectros. Es impresionante, yo no sé por qué. Pero me la tiene así como un poco jurada. Venga, vamos a hablar con... Kabuki-roido. Perdona, pero Cupístolo dijo que querías verme. Muajaja. Has venido en cuanto te he llamado. Coberturo, debería aprender de ti. Pues, sí. Coberturo no suele aparecer cuando se necesita. En fin, vamos al grano. Para el espectáculo Kaibuki hay que mover muchas cosas con la plataforma. Muchimacho y Machimio son muy fuertes y suelen encargarse ellos. Pero estamos a punto de empezar y esos dos bobos siguen sin aparecer. Tienen que estar cerca del escenario, en la zona del público. Encuéntralos. ¿Quieres que haga más recados todavía? Exacto. Estás aquí para ayudarnos, ¿verdad? Me dijeron que harías todo lo que te pidiéramos. No señor, antes ayudé, pero no estoy aquí para eso. Entonces, ¿no eres mi ayudante personal? Vaya, qué pena. El espectáculo va a empezar pronto, pero necesito ayuda. Será algo rápido. Y, por supuesto, tendrás la mejor recompensa posible. Lo prometo. Uy. Aquí un golpecito. Vale. Adiós, Kera. Que era nivel 95. Kaibuki ya está montando el espectáculo. Kaibuki. Y nos ha obligado a... Perdón. A ayudarle. Vale. La mejor recompensa posible. Déjalo todo en manos de Whisper. Tu cualificado asistente. Eh, ya estás otra vez decidiendo por los dos. No pasa nada, no es algo complicado. Y nos dará la mejor recompensa. Me gusta la gente que hace bien su trabajo. Tututú. Al teatro se puede llegar por Kera, Kera, Landy y por las Termas. Vale. A ver, lo que pasa es que esta misión todavía no la vamos a hacer hoy. Vale. Adiós, Kera, Kera. Eh, no la vamos a hacer ahora. Porque es para luego poder enfrentarnos a Kabuki Roido. Así que... Vamos a ver qué nos tiene aquí... Preparada Nereida. Claro, no tengo abierto ahí... No tengo abierto el caminito ese. Bueno, no pasa nada. Oye, el Milimpiano ese... Era Milimpiano, ¿verdad? Que está dando vueltas ahí todo el rato correteando. Está así como un poquito estresado. Está un poquito estresado. A ver... Epa, no, tenemos que venir por aquí. Cuidado, cuidado con Niebly. Porque Niebly la vemos ahí muy tranquila. Pero luego empieza... ¡Fuuu! ¡Quiere luchar! ¡Fuuu! Y... Oye... Cuidadín con ella, ¿eh? A ver, nos vamos a teletransportar hasta las Termas. Tacatacatá. Termas... Eh, no. Va a ser más rápido hacer así. Termas. ¿Eh? Ahí está. Va a ser más. ¡Turú! Yo el enfrentamiento con Kabuki Reido se lo dejo a Edu mejor. Que se le da mejor a él los combates de este juego que a mí. Bueno, pues una vez hemos ya hecho todo esto. Hemos superado aquí... La misión de... Que nos daban desde el principio. A ver qué nos dicen de Reida. Te he estado buscando. ¿Tienes un momento? Muchas gracias por ayudarme el otro día. Quiero preguntarte una cosa. ¿Necesitas ayuda con algo más? No, no es eso. Solo quiero darte algo como agradecimiento. Tenemos una actividad nueva en las Termas. Creo que te gustará probarla. Una actividad nueva. Una actividad nueva. Se llama Batalla de Toallas. ¡Tachán! Es genial. A ver, te explico. No tengo ni idea de qué va. Pero nos lo está vendiendo muy bien. Es una actividad nueva, pero sencilla. Simplemente lucha contra los Yokai. Aunque también hay algunas reglas especiales que deberías saber. ¿Y qué reglas son esas? Regla número 1. Los enemigos tendrán un nivel específico según las Termas que elijas. Regla número 2. Empiezas con el animámetro a cero, con tus puntos de vida llenos y sin objetos equipados. Regla número 3. No podrás ganarte la amistad de los enemigos. Ni lo intentes. Regla número 4. Conseguirás bonificaciones de dinero y experiencia. Puedes ganar mucho. ¿Eh? Aquí. Para quienes buscan dinero y experiencia. Este es un buen punto también para farmear. Y esas son las reglas de Batalla de Toallas. Fin. Ay, ¿por qué has gritado tan de repente? Me has asustado. Perdona, pero Kabukio me dijo que lo tenía que decir así siempre. Bueno, pero no creo que te lo tengas que tomar tan a pecho. Bueno, ok, vamos. Son batallas difíciles, pero merece la pena probar. Vale, pues estas son las actividades que tenemos aquí después de haber conseguido... La misión principal de... Bueno, la misión principal, entre comillas, de el Jerajera. Jerajera. Lo vamos a dejar aquí. Este vídeo va a ser un poquito más cortito que los demás. Esto ya pues es... Como nos ha dicho la propia Nereida, pues para ganar experiencia, para ganar money y todas esas cosas. ¿Eh? Pempis. Pues aquí tenéis una buena opción. También el tren dorado que os enseñaremos cómo se consigue. Aunque ya lo tenéis en la versión japonesa de Shinoichi. Y no sé. Ya está, ¿eh? Luego lo otro es para luego poder enfrentarnos a Kabuki Roido. Así que lo haremos todo junto. Y colorín colorado. Este vídeo aquí se ha acabado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.